para montarlo en el coche vamos a hacer el procedimiento inverso como hemos dicho sujetamos esto aquí igual que lo que hemos hecho antes de quitarlo pues ahora lo vamos a poner nos cogemos el brazo curvo y ahí tenemos la tuerca bien el brazo recto le meteríamos aquí vale pero primero vamos a apretar el curvo para apretar el curvo primero vamos a golpear la gente para que clave y que no se nos gire bien y ahora con nuestra llavecita y nuestra carraca si se nos gira hay que dar un par de golpecitos más y si no unas malas lo sujetamos con el tornillo así se gira no se gira no cuanto más apriete esto más lo clavan y entonces más duro se queda este ya está en su sitio bien este está y ahora vamos a colocar este no sé si lo estoy grabando bien si más o menos un poquito joder que soy el mal bien vamos a este lo mismo si no lo clavamos se nos va a girar esto sobre su propio eje entonces lo metemos le damos un par de golpecitos aquí sutiles para que se clave no lo diga muy fuerte porque podéis estropearlo aquí eso es y veis que se me gira pues eso es que no se ha clavado bien entonces le damos un poquito esto y cuando yo mueva esto no se me gire y estamos como esto va apretando lo mismo se nos está girando veis si se nos gira apretamos un poquito más con la mano ahí va para que no gire el eje adentro ya una vez que ha apretado pues ya sí ya podemos apretar bien aquí porque lo está clavando esto va bien apretado lo suyo es apretar todo con dinamométrica vale todo lleva sus pares de apriete y todo va en el coche apretado como dice el fabricante pero pero bueno en este caso pues este tipo de piezas que son las que las que son de la transmisión y tal y se ve que son piezas con tuercas grandes no pequeñitas pues hay que apretar lo con un par de cojones y ya está y fuera vale bueno vamos con el montaje de la mangueta la vamos a poner por encima porque en este coche no hay motor y bueno pues lo quiero lo quiero montar todo cuando monte el motor porque tengo que meter transmisiones y tal quitamos la tuerca que habíamos dejado aquí arriba preparada vale está afuera ahora quitamos la tuerca que hemos dejado aquí en el eje para que nos entre luego la vamos a poner otra vez aunque no esté puesto vale ahora subimos la mangueta así para arriba la metemos aquí y colocamos la tuerca con la mano suficiente para que se quede sujeta vale ahí está ya tenemos la mangueta sujeta ahora este pues vendría aquí esto aquí dentro con su pasador bueno como ya lo hemos colocado en su sitio volvemos a colocar el tornillo con su tuerca para que no se pierda ahí está vale ahora viene cuando la matan tenemos que poner la pinza del freno vale así que vamos a apretar el tornillo de arriba para que no se nos quede esto muy muerto se nos va a quedar igual pero por lo menos sabemos que no se nos va a caer así que el tornillo de arriba que va con 17 si me entra la pistola la pistola si no pues lo meto a mano la pistola no entra entramos mal metemos a mano aquí se puede dar el caso también de que se os gire si se os gira aquí es un poquito más complicado lo que haríamos sería dejar esto para apretarlo al final colocaríamos todas las partes de abajo y tal y cual entonces apoyaríamos un gato en la parte de abajo de la mangueta levantaríamos aquí le pondríamos un taco de madera para que hiciera a tope arriba con mucho cuidado y levantaremos un pelín solamente para que esto clavase y apretamos en cuanto esto ya aprieta la primera vuelta ya el resto van ya van duras ya se queda clavado vale entonces pues eso es aquí ya le hemos dado que sabemos que no se nos va a ir ahí ya cuando esté la mangueta puesta pues ya lo colocaremos ahora vamos a ir a buscar ahí nuestra pinza el tutorial le he hecho con el de la izquierda pero como no tengo hueco para poner la cámara en el lado izquierdo y se veía muy mal pues se ha montado el derecho vale está igual hecho todo lo mismo lo que pasa es que este tiene rota esta chapita entonces bueno pues aquí abajo no encaja pero lo sujeta la pinza voy a por las pinzas bueno a la hora de poner la pinza os tenéis que fijar bien porque la pinza tiene posición vale esta pinza va aquí en este lado pero nos podemos equivocar y poner en el otro lado así y vas a decir no como van las letras de Brembo no purgadores estos dos purgadores hacia arriba vale bueno antes de colocar la pinza vamos a poner el disco ahí está nuestro disco bien ahora vamos a colocar la pinza y la vamos a apretar esta pinza viene muy bien porque viene ya con sus tornillos y sus arandelas ya que son diferentes pasos que la pinza colocamos la pinza en su sitio vale por este lado en vez de por aquí por aquí que nos pille la chapa y a meter el tornillo ahora os hago una toma de cerca a ver que lo voy a arrimar a ver si se puede ver ahí está vale el de arriba y el de abajo todo esto sin colocar las pinzas ni nada de nada solo así bien o sea las pinzas sin colocar las pastillas que estoy yo tontado bueno vamos a apretar los tornillos y seguimos bueno ya he apretado los dos tornillos de aquí nada apretarlos los dos tornillos de 19 que llevan no son como los de esta ya os he dicho esto es métrica esto es otro paso bueno pues vamos a quitar el raccord de aquí habrá que purgar todos los frenos vale porque nos va a coger ahí de todo el circuito pero bueno quitamos el raccord el raccord va con una de 14 para quitarlo lo podemos quitar con la pistola pero para ponerlo nunca vale para ponerlo siempre a mano aflojamos un poquito así ya está ahora se nos va a salir todo el líquido de frenos así que tenemos que tener cuidado y correr bueno mientras se salga el de la pinza no hay problema sujetamos el latiguillo con los dedos para que no se nos pierda todo el líquido se nos pierda lo menos posible bueno esto tiene dos aranderas de cobre que vamos a quitar no sé por qué se nos ha quedado pegada una pero se ha quedado aquí pegada la vamos a quitar de aquí se ha quedado pegada vale bueno la arandela se ha caído así que hay que limpiarla bien para que no tenga ningún resto de arena ni de polvo ni de nada vale ya tenemos nuestro racord aquí y solamente tenemos que conectar aquí ahora para apretar nada de pistola es un tornillo hueco y se puede romper ahí está vamos a darle un poquito un poquito más un tientecillo ahí la pinza colocada hemos apretado los racores o sea los tornillos ahí y hemos colocado el racord el racord era simplemente quitarlo de la vieja ponerlo en la nueva con cuidadito y ya está esto está todo colocado ahora vamos a ir a poner las pastillas bueno primero vamos a montar el sensor del ABS vale lo limpiamos lo engrasamos un poquito y sabemos que va en ese alojamiento de ahí ahí va vamos a meter por aquel lado de detrás y ya está bueno lubricamos un poquito el sensor lubricamos el orificio todo sea lubricado y vamos a meterlo desde atrás joder como suena esto parece que estoy hablando de cualquier otra cosa lubricamos lo metemos desde atrás ahí está bueno en este caso esto no nos sirve absolutamente para nada y ahora os explico por qué este coche no tiene sensores o sea no tiene ABS vale porque es un swap y no se le conectó el ABS pero aún así este sensor nos serviría porque como veis se queda corto no asoma bien y no se acerca al estriado de la transmisión habría que meterle los sensores del Galant o los del Evo en su defecto entonces bueno pues el sensor está puesto para que tape el agujero para que no se llene de mierda ahí lo veis pero tiene que sobresalir mucho más y no nos vale pero bueno ahí se ha quedado puesto ahora lo apretamos y ya está bueno vamos a proceder con el montaje de las pastillas en este caso hemos optado por una Brembo estas son las pastillas vale y vamos a cerciorarnos de que tenemos los dos pasadores con sus terminaciones de fijación y la chapa de fijación de la pastilla vale bueno volvamos al lío en nuestro kit de pastillas vamos a observar que vienen dos pastillas con esta chapita vale y dos sin ella viene la marca pero no viene esta chapita es un avisador entonces cuando la pastilla llega aquí cuando se gasta hasta aquí este metal roza el disco y empieza a chillar bueno pues vale eso nos viene muy bien lo que hay que tener en cuenta es que no pongamos nunca las dos en el mismo hay que poner una en el derecho otra en el izquierdo vale bueno pues vamos al lío colocamos una bueno para ello hemos metido para dentro bien los están totalmente metidos hacia adentro los pistones colocamos bueno vamos a hacer una cosita le vamos a echar una grasita especial para que no chille un momentito esta grasita de liquid molly a mi me ha venido muy bien en mi coche hay gente que no le ha funcionado a mi si de todas maneras yo es que he montado los discos de una manera y tal y bueno vamos a echarles de color azul aquí un poco que es donde apoyan los pistones y un poco por donde pasa por aquí y por aquí nunca vamos a echar en la parte de frenado vale ahí podemos lubricar podemos hacer lo que queramos pero nunca por esta cara echamos aquí un poco un poco por aquí un poco por donde va y aquí con esto se evitan chirridos y es que los frenos de Evo chillan mucho muy bien ahora lo que voy a hacer va a ser coger un papel porque la grasa esta es súper pringosa vale es súper pringosa y lo pone todo perdidito entonces bueno vamos a ver al lío esto así aunque parezca que va así no va así va así bien desde detrás hacia adelante por aquí vamos a colocar la pastilla en su sitio para que entre ahí bien y seguimos y colocamos la otra ahí eso está en su sitio muy bien cuando haya entrado le damos un tiento aquí con el martillo a la puntita para que sea clave y ahora le daremos con destornillador la primera se pone así vale ahora metemos este y la segunda ya hay que ponerla con este apretamos ahí tiene que pasar así por delante no sé si veis con mi brazo es que es complicado ahí y unos golpecitos vale ya lo tenemos puesto enviamos ahí se ve como se queda toda la grasilla azul pero no pasa nada porque está por detrás ahora lo que es es los pasadores los vamos a meter un poquito más si tenemos un botador mejor que con un destornillador pero bueno en este caso no tengo el botador aquí y por no ponerme a buscarlo pues le doy un golpecito aquí y ya está ya está clavado perfecto tiene que quedar aquí enrasado el metal vale pues ya tenemos una pinza montada vamos a por la otra � a 1 1 2 2 2 2